Lenguas Modernas es una revista publicada por el Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es una publicación que ya tiene casi 50 años. El próximo año vamos a cumplir justamente 50. Vamos en el número 62. Se publican dos números al año. En ella se recogen investigaciones acerca de adquisición y desarrollo de lengua materna, adquisición y aprendizaje de lenguas extranjeras, como también estudios sobre análisis del discurso, lenguaje y cognición. Estos son los temas centrales en los cuales se han publicado artículos de autores no solo nacionales, sino que muchos del extranjero. Ocasionalmente publicamos números temáticos, monográficos, acerca de un tema en específico, como es el que se está publicando actualmente. Para lo cual vamos a dar cuenta a continuación. Me corresponde presentar este monográfico que se hace cargo de abordar las creencias y actitudes de los hablantes de habla hispánica hacia la comunidad de habla chilena. Se trata de un monográfico que forma parte de las investigaciones que se realizan dentro del macro proyecto Precades 21, dirigido desde la Universidad de Alcalá en España, donde trabajaron más de 20 especialistas que escribieron finalmente nueve investigaciones, donde se encuentra en primer lugar aquella que corresponde al español de Chile, pero se incluyen también la comunidad de habla de Buenos Aires, la de Antioquia, la de La Habana, la de Madrid, Sevilla, Palma de Mallorca, Gran Canaria y Barcelona. Se trata de un monográfico de características únicas porque sigue una metodología común que es la que sigue el proyecto Precades y que se encuentra disponible en el portal de revistas académicas de la Universidad.